Yo no tengo compañía, tengo el amor de mi vida Pero si tú me quieres, te espero a ti en mi vida Yo soy solita y me aburro, pues fue el amor de mi vida Yo soy solita y me aburro, pero comparto vivir Yo no soy mujer que sueña con dueña ni su dinero Tanto abrazada, gritando, besando en grito y olvido Yo soy solita y me aburro, pues fue el amor de mi vida Yo soy solita y me aburro, pero comparto vivir Yo soy solita y me aburro, pues fue el amor de mi vida Yo soy solita y me aburro, pero comparto vivir ¡Gracias! Gracias 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 Gracias.